Hola, soy Karin Schlanger y soy la directora del Brick Therapy Center del MRI y hola desde Palo Alto, California. Les cuento que acaba de salir un nuevo libro, gracias Editorial Herder, sobre cómo sobrevivir la crianza de nuestros hijos. ¿Quién dijo que era fácil? Tenemos muchos ejemplos de acoso de la escuela, cómo hacer para que chicos de parejas que se están separando sobrevivan esas crisis familiares también y montones de otros temas. Es un libro que, desde el punto de vista de la terapia breve de resolución de problemas, es una buena guía para cómo hacerlo de manera sencilla, como dijo la persona que escribió el prólogo, Mark Beyerbach. También es un libro útil que si quieren dárselos a los papás que están sufriendo porque están sobreviviendo la crisis de criar a los hijos, a lo mejor también pueden aprender algo. Que lo disfruten. Gracias.